La Copa Libertadores El gol de Aristizábal fue la primera tortura para los caleños Pero de inmediato Iván Ramiro Córdoba le hizo esta pena máxima a Víctor Bonilla Con el gol de Mafra y el empate la tranquilidad volvió al Pascual Guerrero Nacional oció impreciso cuando intentó contrarrestar las embestidas del Deportivo Cali Y Hamilton Ricard con el segundo gol convirtió al Pascual en un auténtico manicomio Algunos ya dan gracias a Dios por la llegada de la sexta estrella Otro humilde como Andrés Estrada encontró su premio con la tercera anotación Que despejó las dudas sobre el resultado Las porristas en medio de su euforia celebraron de distinta manera Imitando a los perritos las primeras Mientras estas otras no pudieron contener las lágrimas Al final las reacciones fueron distintas Gracias a Dios podemos lograr el objetivo de querer a Copa Libertadores Ahora esperar que le ganemos a América Cali se puede apurechar la oportunidad y el gol que tuvo Y Nacional puso el fútbol Los abrazos y los festejos resultaron conmovedores Mientras jugadores como Mauricio Serna se mostraron muy susceptibles Frente a los comentarios de los seguidores Así lo narró el que usted es consagrado Se prepara Víctor Mafla Le viene a hablar algo a Aristizabal Él no oye, está sordo Está mudo Pero no ciego Listo para pegarle el Guigo Mafla Para cobrar el tiro penalti Ahí está el referí indicándole a todo el mundo Que se pongan a 9.15 Hay gente que se pone de espalda a la cancha Ahí va, eso va adentro Eso tiene que ir adentro Guigo Mafla Ya se retira para eso todo el mundo Se prepara Guigo Mafla para cobrar el tiro penalti Ya se ordena el cobro Pierna izquierda le pega el marco ¡Gol! ¡Del deportivo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del guigo Mafla tiro penalti! ¡Por el botín de oro de vivienda! ¡Exactamente! ¡Cinco minutos de la primera parte! ¡No! ¡No, Rene! ¡Rene, Iquita! Ya no hay tiempo de llorar el balón ¡Duerme en la red! ¡Marcador en Cali! ¡Deportivo Cali 1 Nacional 1! ¡Con potencia, con potencia, con potencia, con ubicación Llega Mafla a la pelota Para decretar el inapelable Uno a uno Con que las cosas vuelven a como arrancaron Ricard A pelota que puede quedar para Ricard La gana Ricard Ricard se voltea Juega el balón Va a Ricard Ricard, Ricard por la derecha Ahí va Ricard con el balón Se va a frenar Juega la pelota Allá se voltea otra vez Ricard Cartagena, dos vuelos Dieres de 91.000 pesos A la República Volamos con calidad Bueno, veo 3-5 hombres en el área Es de riesgo para Nacional La Cuarta Trata el cuadro deportivo Cali Si el Cali Goltear este partido Con el marcador por lo menos Para que vuelva la esperanza verde Para que regrese la esperanza verde Va a jugar el balón El higo Le va a pegar el higo De derecha con izquierda Hasta Manolo ha ido Ahí va el balón Pelota arriba Golpe de cabeza ¡El marco! ¡El marco! ¡El marco! ¡El marco! ¡El marco! ¡El marco! Ricard, 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 Ricard entraron los goles del Deportivo Cali, Ricard, y vuelve la fe, con mucha fe, con mucha fe, Deportivo Cali León a dos, Atlético Nacional uno. ¡Atena dos! Gol importante, y el próximo domingo, incluso por ahí el empate, le podría dar la Vuelta Olímpica después de... ¡A reiniciar las acciones! Faltan 15 minutos. 15 minutos, pide el texto de Bintuco. ¡Atención, juega Zapata, arriba, Andrés Estrada ganando! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol! ¡De un deportivo Javi! ¡Gol! Tiente la sesgada, pierde, tiene con el pecho ya con la estupenda jugada. viene el remate a Sartero para que ustedes lo vivan en directa a 20 estas imágenes de repetición de la salida de televisión centro Sartero defiendo el pecho la acomoda su pierna derecha y el remate arrasante abajo para que no llegue a Higuita y el balón a la derecha 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 le pegó con la derecha le acomodó el ritmo de Higuita y llegó tarde participaron de Kigo Reyncar sin la pelota Martín Zapata en el servicio desde la derecha y el jugador a la izquierda convertido ahora